Caminando solo voy por la ciudad Disfrutando del paisaje y melodía musical Llego al party y me empiezo a hipnotizar Cuando veo una belleza radical Cuando cae la noche comienza a brillar Tu figura hipnotiza que te empiece a mirar Esa mirada fría y ese aire sensual Hace que quiera botarme el día a la vez más Cuando cae la noche comienza a brillar Tu figura hipnotiza que te empiece a mirar Esa mirada fría y ese aire sensual Hace que quiera botarme el día a la vez más Es la dueña de la noche reina en la oscuridad En la pista es una diva y en la cama es salvaje Ella viste Gucci brand ropa de alta calidad Pero ella dentro del party siempre muestra otra fase Sabe bien que a la luna la puede iluminar Con su caminata fina y esa figura que mata El tiempo para cuando comienza a bailar Es la dueña de la night Es la dueña de la night Cuando cae la noche comienza a brillar Tu figura hipnotiza que te empiece a mirar Esa mirada fría y ese aire sensual Hace que quiera botarme el día a la vez más Cuando cae la noche comienza a brillar Tu figura hipnotiza que te empiece a mirar Esa mirada fría y ese aire sensual Hace que quiera botarme el día a la vez más Lele boy ¡Gracias!